Hola, hola, hola mis queridos caminantes Hoy os traigo el mazo que Seth Manziel juega en el o está jugando en estos momentos en el campeonato 26 campeonato del mundo justamente es una monogred agro exactamente igual que la de Andrea Bengucci que vimos en el último vídeo así que, bien vamos a hacer un repaso rapidísimo porque es el mismo mazo 4 campeones fervientes 4 escupebrasas de coste 2, 4 caballeros de funterroca 4 ladrón de los ricos 4 aporeadores de coste 3 4 gigante plasta huesos 4 anax, la criatura nueva de Teros y 4 iluminal escenario 3 thorbrands de coste 5 y 3 filoascuas de coste 6 luego lleva 22 tierras de las cuales 4 son castillo de monte y ascoa y el resto son normales y en el banquillo lleva 3 reyertas de las borras rojos 4 berserkers 4 espiral de java 2 chandras un timbal y un frenesi bueno, en el silenboar sí que es un poco distinto por lo que recuerdo vale, vamos a jugar este mazo con la versión igual, exacta, idéntica de Temenguchi quedamos 3 a 1 3 derrotas a una victoria a ver qué tal bueno, como estoy grabando esto antes de que se disputen los partidos no he podido ver cómo juegan estas estas barajas los autores una vez los vea aprenderé a usarlas porque claro si las han las han elegido para jugarse un mundial es porque serán buenas y si yo pierdo es porque yo seré el malo claro que ellos juegan al mejor de 3 eso es verdad yo juego al mejor de 1 ellos cuando juegan contra alguien saben el mazo del contrincante se lo pueden preparar antes aquí estamos jugando bueno un poco random contra no sabemos quién y no sabemos con qué vale jugamos contra Bill XD el oponente juega primero tenemos 3 manás un campeón un caballero un ladrón de ricos y un Anax pues ahí vamos y un Anax se han puesto aquí el cerito lo veis arriba a la izquierda de su devoción el rojo montaña campeón atacamos a ver si quiere morir o no no nos deja de hacer un puntito white win y devoción contrario no salió un verde bueno era la vida sacamos montaña sacamos ladrón de los ricos atacamos Elliot Alseide sacamos montaña sacamos donde los ricos hacemos crecer al campeón y atacamos y atacamos muy bien este cuando roba a ver ya tiene un 5-5 por ahí tenemos 4 manás volvemos volvemos a sacar el Anax y aprovechamos para atacar se atreverá se atreverá bloqueo bloqueo como arrolle no me ha acabado ahora el problema es que dan a vidas bueno, 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 bueno tejedora esta combinación blanco-verde nueva no la había visto tenemos tenemos ¿cuántos? 4 subimos el vaporador subimos el dron como mucho le haremos 9 puntos de daño no es bastante no vamos a atacar porque él nos va a pegar de 11 y no va a parar de crecer además 41 ¿qué tiene debajo? cuando el crecimiento de hidrá entra al campo de batea bueno, al comentar el mantenimiento duplica la cantidad de contadores más o menos sobre la cantidad encantada hombre ¿cómo es que yo no conocía esta carta? es fabuloso fabuloso bloqueamos bueno además arrolla qué bestialidad es la primera vez que me enfrento a esta carta no le distingo a un mazo con esta carta claro, se va duplicando los contadores 2, 4, 8, 16, 17, 18, 16, 24, 128, 18, 57 512.024 podría haberse esperado unas cuantas unas cuantas unos cuantos turnos más y pegarme de mil sabiendo que yo no tengo nada de pelomate bueno, vamos a jugar otra partidita a ver si tenemos suerte y empecemos nosotros tengo que hacerme con ese mazo, me gustaría saber cómo se llama blanco y verde, blanco y verde es, a ver, busco mi chuleta ¿la Salesnia? pues tengo alguna, pero no sé si iba a esa carta, no lo recuerdo ahora XFT, con el ojo saltones, muy bien cuatro manás, campeón, caballero, iluminar, vale y empezamos nosotros pues toma Zumba Zumba, empezamos con el rock and roll vale, vale, vale oh, azul pues vamos a hacerle crecer un poquito, antes de que empiece con sus counters y le atacamos para ser oro no somos muy a grosa no tenemos nada por aquí finalizamos turno sacamos montaña sacamos campeón perviente nos remata ya que asco dan de verdad pues te voy a Zumba R2 y atacamos subo esto este este ya solo puede atacar pues ya crecer ya ha crecido, ¿no? venga, venga gasta, gasta ahora sí que puedo subir este, ¿no? muy bien atacamos de uno y ahora sí y ahora sí iluminar el escenario podría venir un tónurano o algo de eso, ¿no? otra islita bueno, a ver cómo lo engañamos ¿qué me interesa sacar? el vaporador el vaporador sacamos a otro de los ricos ¿me lo matará? no o ha hecho el viejo truco de ah, te dejo pasar la primera que es... sacamos el vaporador y ésta sí que nos lo mata no pica un cebo, pero no, pues entra entra, entra atacamos de tres solo el vapor y hasta nueve ¿qué tiene aquí? ah, el otro duelo ansia de sentido ahora habrá robado un montón de counters así que el próximo lo tenemos un poquillo chunguito vamos a sacar el gigante no, sabe que tenemos un ladrón de los ricos lo saco un vaporador sube bueno, que vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete del año y si le puedo zumbar con éste le haremos nueve bueno siete tres, cuatro, cinco le vamos a dejar dos bien, se retira victoria victoire, victoire bueno, venga, una más, va vamos, rapidito aprovecharemos para desresecar la boca como dicen ahora, desresecar no, no vale vamos, que nada vale hay, que nada vale ridi ahora samurai tonar x samurai tonar x vale tres montañas un ladrón de los ricos un anax un gigante y un iluminar el escenario el oponente juega primero pues nada, que jode otra monocroja la gente se ha gustado los dineritos en las tierras por los 600 euros perdón, euros, 600 gemas subo a montañita y nada, así, por las buenas sin comerlo ni beberlo nos cargamos el bicharraco este tiene tres en mano a ver que hace ahora cuatro a ver con que nos sale y este bicharraco de aquí que hace venga, samurai vale nos ha tocado la china eso eso es todo un iluminar campeón ferviente lleva sola vale subimos montaña nos quedan tres pues nada sacamos un apureador que lo haremos crecer esto tiene devoción 1 esto tiene devoción 2 nos convertirá en un 3-3 si podéis atacar tranquilos no voy a bloquear con el apureador claro nos entra una montañita sacamos el anax sacamos el anax y le vamos a hacer seis puntitos cinco puntitos de daño no, solo tres solo dos vale iluminar el escenario vamos a salir el Thorbrand pues habrá que aprovecharlo vamos a ver si bloqueamos algo este de aquí bloqueamos tupi 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 Jesús si tenía para para engordar bueno sacamos castillo sacamos el Thorbrand sacamos el Thorbrand un 2-3 nos va a hacer de daño nos da para sacar al gigante paga 2 paga paga y no ataco que de protegerme ay, como saqué una una chandra ostras ya estamos nos ha ganado por la mano amigos bueno no pasa nada jugaremos otra partidita venga como el mazo repetido tampoco os vuelvo a decir lo que creo que lo dije en el vídeo anterior que era el el de el de el de el de el de el de como lo he dicho al principio de este pero no es lo mismo jugar así en aleatorio contra no sabes quién que ya saber que te vas a enfrentar pues contra tal jugador que usa una una baraja de blancos con devoción ya te preparas el mazo y aquí jugamos aleatoriamente lo que nos salga al mejor de uno el ponente empieza tres castillos campeón ladrón vaporador y gigante muy bien pues allá vamos XR salimos con montañita con campeón y zumbamos caballero de no sé qué muy bien sacamos montañita y sacamos el vaporador y nos comemos todo un clásico sacar al caballero lo hará sí ay si me bloquean lo que hago crecer y me los mato no pasa pasa no vamos a caer eso sacamos castillo de monteascua nos cargamos al señorito y seguimos sin atacar atacar a él se atreverá no muy bien sacamos montaña sacamos el ladrón vamos a atacar vamos a atacar nos matará el ladrón eso 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 es jugar un poco así hacemos cinco puntitos de daño y subimos el escupebrasas y subimos el gigante pago automático tiki 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 y sacamos iluminar el escenario 3,4,5 ah que bien podemos sacarlo todo vale a ver que hacer barrido de mesa con verde no con verde no tiene subimos montaña subimos vaporeador madre de dios subimos escupebrasas después de todo vamos 17-19 todavía pues dale para arriba 10 a 19 él tiene 3 manás tendrá 4 ahora nosotros tendremos 5 6 lobo feroz adiós adiós cual es gigante o lo apobredor lo apobredor le tiene más miedo pero no lo ha hecho crecer subimos castillo subimos campeón ferviente le damos más unos más uno a todos atacamos con todo los campeones subirán a 3-1 bueno bueno esto vuelve a su fin vale pues bien victoria 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 vale lo vamos a dejar aquí porque este mato está ya muy listo vale pues nada acordaos suscribiros por favor visitad la web y suscribiros al 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 boletín recibiréis cada día vuestro un boletín con bueno cada día que haya con mazos nuevos con noticias clasificaciones eventos cosas de esas que más dejad vuestros comentarios podéis seguirme por twitter y por facebook que más que más que más hay compartir compartir los mazos vamos a decir comunidad nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias.